En el aire, pasión por el ascenso y algo más, y algo más. Quería evitar el amor y la vida... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dos minutos pasaron de la hora 22 y aquí estamos empezando la semana en pasión por el ascenso y algo más, con el señor Sergio Movilio y un merecido descanso después de tanto trajín, así que estaremos ocupando esa silla. Decíamos con mucha información, se ha jugado mucho ascenso, se ha jugado primera, hubo automovilismo, hubo boxeo, bueno, todas las actividades que pasan en pasión por el ascenso y algo más, la tendremos este lunes. Agustina, bienvenida, ¿cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches, espectacular, como el día. El día espectacular, ¿y las perspectivas? Vienen bien, para toda la semana. Para toda la semana no hay lluvia, ya la tuvimos toda la semana pasada. No tenemos lluvias, pascuas van a estar bien, fin de semana tienen partido, espectacular. Bien, y recién llegadito de Córdoba, relatando la derrota de estudiantes, no voy a decir de casero de estudiantes de Buenos Aires, porque después se enojan, que no, que es estudiante, es el único estudiante, el señor Chicho Pereira, bienvenido. ¿Cómo anda, Fino? Buenas noches, buenas noches, y a la gente que nos está escuchando la aclaración. Se dice que es estudiante a secas, porque es el primero de todos los que llevan ese nombre, ¿no? Sí, sí. Por eso se quiere, además está encripto de esa manera. Claro que sí. Después el de Buenos Aires, que fue fundado por los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, le quedó ese nombre, y el de casero, porque la cancha está ahí ahora. Usted se enoja, Beto Fumo se enoja, bueno, estudiantes entonces, ¿sí? El señor ha relatado el partido este último fin de semana. Por supuesto, con un saludo y un pedido para aquellos que son creyentes en la oración, para aquellos que no lo son, en el deseo de pronta recuperación, para nuestro amigo Rodrigo Munilla, ¿sí? Parece que este virus de miércoles, o de merda, como usted prefiera decirlo, nos sigue pegando y nos sigue pegando fuerte, y uno de los tipos más queridos del periodismo, el tipo que anda siempre con una sonrisa, el tipo que siempre comparte información, siendo como una bibliografía propiamente de la información dicha, y él nunca tiene reparo en contártela, en decírtela, en compartírtela, bueno, no le está pasando bien, Rodrigo, le decíamos, por supuesto, pronta recuperación es todo lo que anhelamos. Yo les decía que la fecha se está jugando, y en la cancha de estudiantes, así lo digo, ¿no, Chicho? En la cancha de estudiantes, el Deportivo Morrano está enfrentando a Tristán Suárez, allí lo tenemos a Nachito, uno de los Gallos Locos. ¿Cómo va, Nacho? Bienvenido, buenas noches. Sí, no, querido, muy buenas noches para vos, para Chicho, para todos los que están ahí. Vamos a decir que estamos en la cancha de estudiantes, así Chicho arranca el programa contento. Y contento también, estamos un poquito de este lado, Morrano en el entretiempo gana 1 a 0 a Tristán Suárez, con gol de Gastón González de penal a los 32 minutos. Un partido que estábamos acá con los colegas y los primeros 15 minutos, decíamos, parece la B Metro, ¿viste? Porque estaba todo partido horrible, la cancha de Chicho estaba un poquito complicada. Y, ¿viste? Era contra Tristán Suárez, cancha de estudiantes, parecía B Metro, pero de a poquito fue levantando un partido parejo, fino, querido, la verdad, donde se lastimaron un poquito cada uno. Por ahí un poco más punzante Tristán Suárez, pero una pelota parada, un penal que le hacen a Guillermo Villalba, que Gastón González cambia por gol. Nacho, ¿y cuál es el morón? A mí me tocó verlo en la primera fecha con Old Boys, y la verdad que me gustó mucho, me parece que hay con qué. Después lo vi la segunda por televisión con Ferro y parecía otro equipo. ¿Cuál es el verdadero morón? ¿Y qué morón estás viendo hoy en la tercera oportunidad? Creo que hoy estamos viendo un morón que también es distinto a los anteriores que has visto vos, fino querido. Podríamos decir que el primer tiempo con Old Boys y los primeros 20, 25 minutos con Ferro fueron un morón que se veía protagonista, que iba al frente con mucha gente en ataque y con volantes que llegaban al gol. Y tanto el segundo tiempo de la primera fecha como todo lo que restó del partido con Ferro, se vio un morón mucho más apático, con muchas debilidades en la última línea. Y hoy es un morón un poco más aguerrido. Imagínate que decimos que parecía un partido desde metro, donde mucho pelotazo, mucho ritmo acelerado, poca claridad. Creo que es una incógnita todavía para el cuerpo técnico tratar de dilucidar cómo lograr que ese morón que viste vos con Old Boys sea el constante. Bueno, decíle a Yamil Pozzi que se apure, que pite ya para que vuelvan los jugadores. Así te podemos tener con el final del partido antes que termine nuestra pasión por el ascenso y algo más, Nacho. Mirá, todavía está la gente suplente de Tristán Suárez calentando acá, siendo un lindo loco. No hay señales de los árbitros, no hay señales de nada, pero en cualquier momento, fino querido, empezamos a los gritos y que se cumpla el deseo, viejo. Crucemos los dedos y así esperamos. Nacho, abrazo y espero reencontrarte sobre el final del programa. Esperamos que así sea un abrazo para todos por ahí y para la gente que está del otro lado. A todo ritmo, con musiquita de fondo. Tuvimos mucho fútbol, tuvimos fútbol de primera división de la primera A nacional, de la primera B, de la primera C. Así, hacen un dueto, Agustina y Chicho, y nos cuentan qué ha pasado y qué está pasando en este lunes futbolístico en la República Argentina. Corralón, casa, los mellizos. La mejor relación precio-calidad de materiales de construcción y de ferretería. En la Copa de la Liga, San Lorenzo y un batacazo. Tremendo triunfo del ciclón. Dos a cero ante Estudiantes de la Plata y entretiempo para Atlético Tucumán, que pierde por la mínima ante Ñuls. Y Huracán le gana uno a cero a Gimnasia de Lima de la Plata. Zona Corp, la solución de tu empresa. Triunfazo de Tigre. Un Tigre que va a dar y mucho para hablar. Cuatro a cero en Mendoza ante Gimnasia. Triunfo por la mínima de Riestra ante Alvarado. Derrota para San Martín de San Juan por dos a uno contra Bronda de Rogué. Derrota también para el Dragón, dos a uno ante Independiente de Rogué de Mendoza. Y parcialmente, el gallo lo decía recién Nacho, le gana uno a cero en caseros a Cristian Suárez. Good Games, tienda de videojuegos, aparatos de electrónica y novedades tecnológicas. En la primera B, JJ Turquiza le ganó dos a uno a Villa San Carlos. Mariano Linian Abogado, concursos y quiebras, tratamiento de empresas en crisis. Y dos partidos. En la primera C, el porvenir le ganó uno a cero a San Martín de Bursaco. Y partidazo en Victoriano Arenas, que igualó tres a tres ante Argentino de Merlo. Mi Gusto tiene las empanadas más cancheras de Buenos Aires, con más de 120 gramos y 20 gustos. Pero qué dueto más hermoso. ¿Cómo ha salido esto? Cada vez más aceitadito. Ayer, Mataderos, Nueva Chicago en particular, es casi sinónimo. Decir barrio, decir sentido de pertenencia, decir Nueva Chicago, es prácticamente lo mismo. Vivió una jornada de fiesta, porque cuando se vota es democracia, y la democracia bienvenida sea. Chicago tuvo su fiesta, Chicago tuvo un acto electoral donde ganó la oposición, que a partir de mañana pasará a ser el oficialismo. Y nosotros tenemos el gran gusto de saludar al flamante presidente, a Hugo Bellón. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Adrián Finola, Chicho Pereira, te saludamos. En pasión por el ascenso y algo más. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, nosotros muy bien. La verdad, teníamos muchas ganas de hablar con vos. La situación en la que estaba sumida a Chicago, desde lo institucional, desde lo futbolístico, sabíamos que no era buena, que no estaba en buena posición, que Chicago desde lo deportivo hace rato que no es protagonista, y bueno, quizás necesitaba un cambio. Así nos hacían entender los colegas que siguen el día a día Nueva Chicago, y me parece que este triunfo evidencia lo que sentía el socio, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Como vos decís, la situación deportiva de Chicago distaba mucho de ser la mejor. No nos olvidemos que si no hubiera existido la pandemia, Chicago prácticamente hubiera descendido a la primera vez. Y además, qué bueno que se vienen sucediendo errores, por llamarlo de alguna forma, desde hace ya muchísimos años, donde contratamos 18 a 20 jugadores por año, 3 técnicos por temporada. Bueno, y que eso también ha contribuido a acrecentar la deuda que tenemos, que la verdad que es una deuda muy preocupante. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo nuevamente, y te agradezco la gentileza de charlar con nosotros, y también las felicitaciones por este gran triunfo. Muchas gracias. Yo siempre me quedo con lo que decía Fino, qué lindo que los clubes tengan elecciones, que los socios se puedan manifestar, que se acerquen, en este caso, a un acto eleccionario, pero que también puedan participar de las elecciones. Y te consulto con qué clubes se encontraron. Bueno, son las primeras horas, ¿no?, de ustedes como comisión directiva, pero me imagino que ya saben un poco la realidad de este Chicago, ¿no? Sí, vean, no asumimos todavía. Nosotros asumimos el día lunes. Lo que tenemos de información oficial es lo que ha presentado el oficialismo el día jueves, que son los dos últimos balances, que arrojan una deuda de 211 millones de pesos al 30 de agosto del 2020, que valorizada da aproximadamente 2.700.000 dólares. Tenemos una deuda con la prestadora que tenemos que nos cobra las cuotas de socios de aproximadamente 30 millones de pesos. No sé, la mayoría de los planes de pago que se hicieron en causas judiciales están caídos. Han entrado otros embargos en la AFA por el dinero de la televisación, porque se dejaron de pagar deudas. La verdad que la situación de Chicago hoy es complicadísima en cuanto a lo institucional, a lo deportivo y a lo económico. Vos sabés, Hugo, que decíamos que saludamos esta iniciativa del socio Acercarse, pero yo también reconozco, saludo, admiro y no los entiendo a ustedes, ¿no? Porque con todo esto que vos contás, tenés que creer mucho al club, tenés que creer mucho a la institución para meterte en un problema, porque ustedes saben que se están metiendo en un problema que los sobrepasa el amor que ustedes tienen por la institución. Digo vos, como puedo decir el presidente o el candidato de cualquier institución del fútbol argentino, ¿no? Sí, mirá, a ver, yo soy un laburante, no soy un millonario, vivo en mi salario y desgraciadamente se ha instaurado que para ser dirigente del fútbol vos tenés que tener una cuenta abultada porque los clubes son deficitarios. Y la totalidad de nuestra lista somos todos hinchas que vivimos de nuestro trabajo y con algo en común, que queremos muchísimo a Chicago, pero muchísimo. Para nosotros, como yo digo siempre, Chicago es el que nos marca el estado de ánimo durante toda la semana. Si Chicago gana el sábado, nosotros tenemos una semana hiperfeliz. Y si a Chicago no le va bien, la verdad que la comenzamos de una manera que no es la mejor. Después vamos esperando el próximo sábado para ver de nuevo a Chicago. Y cuando tomamos la decisión de presentarnos, era porque veíamos todo esto y nos preocupaba que Chicago iba a rumbo a un precipicio, sin que nadie lo detuviera, sin que nadie se dignara a pensar en un momento. Entonces no podremos seguir teniendo un déficit mensual de casi 5 millones de pesos y seguir contratando alegremente jugadores, 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 y encima jugadores que no juegan, jugadores que vienen en condiciones físicas deplorables, jugadores que están lastimados y vienen a hacer su recuperación a Chicago. Bueno, y eso son algunas de las cosas. Entonces, en algún momento, bueno, nos fuimos juntando a mediados del 2019. Había otras agrupaciones en el club. Nosotros conformamos una agrupación que se llamaba Todos por Chicago. Nos empezamos a juntar. No terminábamos de tomar la decisión justamente por lo que vos planteás. Hablamos con expresidentes y nos decían no, ustedes no se tienen que presentar, están locos. ¿Cómo se van a presentar? Chicago está muy mal. Es muy difícil. Bueno, eso duraba, creo que, 10 minutos tratando de convencernos hasta que nos miraban en la cara y decían no los vamos a convencer, no los vamos a convencer. Así que decían, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Y ese fue el común denominador de todos los que intentaron convencernos de que no nos presentáramos. Y después, bueno, por suerte pudimos lograr lo que era la idea principal. Generar el marco de unidad más amplio posible para poder conducir el club con la mayor cantidad de socios y socias dispuestas a poner el hombro. Yo siempre digo lo mismo, Chicago es demasiado grande para que una sola persona, una sola agrupación pueda pensar que lo puede llevar adelante. Entonces necesitamos de todos y de todas. Hugo, y cuando, desde afuera, seguramente pagás tu abono, no sé si sos o no vitalicio del club, pero... Me falta un poquito de nudo. No, bueno, tiraste el documento encima. No, 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 pero... No, mirá, si no hubiera perdido el primer número ya sería vitalicio. Mirá vos. Mirá, perdí mi primer número por hacer la colimba. En algún momento se hacía la colimba en la Argentina. Sí, sí, sí. No, pero lo que te quería preguntar era, obviamente desde afuera y más en redes sociales, yo siempre digo que los clubes tienen más socios en redes sociales que en la realidad, pero cuando veías todas las cosas que le pasaban a Chicago, los desacuerdos con AFA, que nosotros siempre decimos, ¿no? Te puede o no gustar la política y decisiones que seguramente se toman en la casa madre, pero ahí a expresarse públicamente como se ha expresado Chicago en los últimos años y en nombre de todos los socios porque la comisión directiva representa a todos, ¿qué sentías en ese momento? ¿Sentías que en algún momento a Chicago lo iban a mandar alguna cate... En este caso a la primera vez como lo expresaron en su momento, digo, por no estar en acuerdo con las líneas de AFA? No, a ver, vamos a ser justos. Chicago se expresó hace apenas menos de 10 días, hizo una denuncia o un pedido de nulidad totalmente absurdo que a lo único que responde es a un interés personal de un exdirigente, Daniel Ferreiro, y que incluye el nombre de la institución porque no hay nada, nada que avale la presentación que hizo Chicago en la IGJ. ¿Y por qué crees que se hizo eso? Chicago en su momento avaló la elección, felicitó al presidente y a todos los que integraban la nueva comisión en AFA, lo felicitó por las redes sociales del club y ahora un año después sacan una denuncia totalmente tirada de los pelos, una presentación en la IGJ que, como te dije, obedece a que Daniel Ferreiro no sé, que va a seguir buscando notoriedad o tendrá algún encono personal con alguien en la AFA, pero bueno, lo que no vamos a permitir los socios y las socias es que se mezcle a Chicago en un problema personal. Después, cada uno es libre de decir y hacer lo que quiera a título personal, pero no cuando uno está representando a Chicago. Por eso nosotros dijimos rápidamente que si nos tocaba ganar las elecciones como nuevas autoridades del club vamos a hacer a desestimar esa denuncia. En la presentación más que nada. En virtud de todo esto, Hugo, ¿cómo es o cómo va a ser o cómo te imaginás si todavía no hubo contacto esta transición, ¿no es cierto? Entre la antigua dirigencia y ustedes. No, ya estuvimos hablando, ya estuvimos el día de ayer y bien terminamos de contar los votos, la mayoría estábamos afuera porque por protocolo todos tuvimos que esperar afuera, solo quedaban adentro del club las personas que tenían la responsabilidad de contar los votos, así que bueno, cuando el resultado ya era oficial, obviamente me pidieron que ingresara junto a otros miembros de la comisión directiva, ingresamos y ahí estaba el presidente actual, Fernan Ken, estaba todo el Foblog, estaba, bueno, algunos otros dirigentes que, bueno, nos felicitaron, nos dijeron que estaban a disposición para ayudar en lo que necesitáramos y obviamente que nosotros les dijimos que se había terminado la elección y que necesitábamos de todo y todo y que la situación de Chicago así lo ameritaba, así que vamos a hacer un club con las puertas abiertas y vamos a aceptar todo lo que, la ayuda que puedan venir a plantear los socios y las socias, las ideas, porque, porque como te dije antes, la situación es muy preocupante, muy preocupante para un club Nacional B, de ver 2.700.000 dólares es muy preocupante. Hugo, me meto un poquito en el plano del fútbol profesional porque yo digo siempre que el socio, por más que quiera y mucho a los clubes, creo que los sentimientos de los que vos hablabas antes del fin de semana, del estado de emociones, pasaba muchas veces por si la pelota entra o no, es decir, muchas veces se pueden hacer obras, se pueden hacer inversiones muy grandes en los clubes, pero lamentablemente digo, los hinchas o el hinchas genuino, capaz que como dirigente no pasa tanto, pero el hinchas genuino se fija en eso, ¿pensaron algo a nivel del fútbol profesional? Digo, los contratos se tienen que mantener, pero hay algún tipo de idea, algún tipo de proyecto, ¿quién va a estar a cargo de manejar desde la dirigencia al fútbol profesional? Mirá, nosotros tenemos ahí un grupo de socios que están conformando la comisión de fútbol profesional a la que se le van a agregar exjugadores y ex-técnicos de la institución. ¿Se puede dar algún nombre de eso ya? Sí, sí, Mario Franceschini, Walter Marchesi y uno de los dirigentes que va a estar a cargo de eso es el gallego préstamo, pero, ¿sabés qué? Quiero discrepar en algo que vos planteabas recién, los socios no solo quieren que ingrese la pelotita, nosotros fuimos muy claros durante la campaña y le dijimos que nosotros veníamos a cambiar pero de raíz la forma en la que se estaba manejando el club. Nosotros veníamos a transparentar los ingresos y egresos de Chicago, veníamos a gastar menos de lo que Chicago produce mes a mes, veníamos a decirle basta esta contratación alocada de 18 a 20 jugadores por temporada, nosotros no vamos a contratar más de 5 jugadores y le vamos a dar prioridad a los chicos inferiores porque ese es el producto genuino que vos tenés como club y más, un club en la situación en la que está Chicago, sino es imposible, es imposible y después, y si uno no tiene los recursos necesarios para contratar al mejor 9 de la categoría, no lo puede contratar. Ahora, nosotros creemos firmemente que si hacemos las cosas bien, eso va a generar que el club en muy poco tiempo tenga la fuerza necesaria para tener un equipo competitivo totalmente salido de las inferiores o mayoritariamente salido de las inferiores con una base muy sólida que cuando nos toque ascender no va a ser un caso fortuito, al contrario, vamos a ascender y nos vamos a quedar para siempre en el lugar que tenemos que estar porque no me voy a cansar de decirlo, Chicago es uno de los clubes más importantes de la Argentina. Vos sabés, Hugo, que a propósito de esto que te preguntaba Chicho recién, hace no más de 10 días hablamos con el Topo Gómez que estaba pasando una noche en Santa Fecina y el Topo decía con tal de ir a ayudar a Chicago yo trabajo en el lugar que sea y de lo que sea. Ese es el sentido de pertenencia me parece que despierta de alguien que no nació en Chicago pero que tuvo un paso muy fructífero por la institución. Y lo que pasa es que el Topo para los hinchas de Chicago y creo que para él siempre le hacemos sentir el cariño un cariño enorme. El gol en Córdoba y más a los que tienen mi edad es habernos llevado a primera después de muchos años esa noche mágica y bueno el Topo es uno de los grandes ídolos de Chicago. El Topo bueno hay muchos jugadores muchos jugadores que así como el Topo nos han ofrecido ayuda ex técnicos que nos dicen miren sabemos la situación en la que está Chicago nosotros queremos colaborar queremos dar una mano y bueno la verdad que como te dije antes nosotros estamos abiertos a recibir todo tipo de ayuda porque porque sabemos que la situación de Chicago no va a ser fácil pero la vamos a sacar adelante la vamos a sacar adelante porque porque el hincha de Chicago es así espasional y la verdad mirá no puedo todavía no pude contestar todos los mensajes todos los mensajes de apoyo de ofrecimiento de ayuda mirá yo me puedo encargar de esto yo te puedo me voy a encargar de los aires yo me voy a encargar de la parte eléctrica yo me te voy a dar una mano si tenemos que hacer esto yo puedo ir y encargarme los días los fines de semana de acompañar a los chicos inferiores más allá de lo que tenemos armado nosotros que es una cantidad importante de socios y socias en las agrupaciones hay un montón de gente que que está ofreciendo su ayuda y ni que hablar los que nos están llamando para decir que hoy me me fianza el socio de nuevo o sea que eso también a uno lo recarga lo recarga mucho de mucha fuerza esto que vos decís era la pregunta con la que quería cerrar la nota pero ya no a Lugo Bellón presidente de Chicago sino a Lugo Bellón dirigente del fútbol argentino en su totalidad porque cuando leo las noticias porque no quiero solamente en Chicago lo leo cuando hay elecciones en Huracán en San Lorenzo en Quilmes en Atlanta y veo la cantidad de socios votantes nosotros creo que desde nuestro programa siempre le damos mucha prioridad al club no solamente desde lo futbolístico sino también desde lo social la importancia del club en el barrio ¿no es cierto? cuán importantes son los clubes en el barrio y yo leo bueno a mis periodistas de referencia de Matadero Julito Cordara Juan Pablo Plano que decían votó más del 60% del padrón y creo que eran 2.700 y pico pero no lo digo por Chicago lo digo por todo y si bien es cierto que vamos a decir bueno la pandemia hizo que muchos socios dejen de pagar pero esto viene desde antes ¿por qué hay tan pocos socios en los clubes del fútbol argentino? ¿sí? porque Mataderos yo creo que como ningún barrio en la capital federal el de Mataderos es de Chicago ¿sí? y eso está comprobado lo que acaba de decir claro pero estoy seguro de lo que digo en el único en el único barrio que hay más hinchas de del equipo del barrio que de los equipos llamados grandes es el Matadero claro pero y así lo digo con los otros clubes ¿no? la cantidad de socios en relación a la grandeza de los clubes a los servicios que pueden aportar los clubes en beneficio de la comunidad lo que pasa es que a veces los dirigentes creo que equivocan equivocan el rumbo y digo equivocan porque yo soy muy nuevo en cuanto a la dirigencia deportiva yo soy empleado del estado tengo la responsabilidad que me han dado mis compañeros de representarlos porque soy fui delegado de base fui secretario general de mi junta interna ahora soy secretario de organización del gremio a nivel de capital pero es distinto lo de un club y la verdad que creo que tenemos que tener en cuenta que los clubes más allá del fútbol tienen la responsabilidad social de cobijar a nuestros pibes y pibas para que practiquen deporte para que no estén en la calle tienen que ser ese faro del barrio donde uno pueda decir che mirá vamos a juntarnos ahí vamos a ver cómo mejoramos las cosas cómo nuestros pibes como te dije antes practican deportes y uno mismo va y se junta con el vecino bueno esas cosas hay que recuperarlas porque eso hace a lo mejor a lo mejor de nuestro país y para eso lo que no hay que hacer es estar atrás de la coyuntura por eso decía lo de la pelotita y ayer los socios cuando salían de votar no nos pedían que saliéramos campeones porque nosotros se lo dijimos durante toda la durante toda la campaña no les prometimos salir campeones les prometimos que íbamos a gastar menos de lo que ingresaba les prometíamos que íbamos a ser transparentes que íbamos a cambiar el estatuto que íbamos a a darle prioridad a nuestros pibes inferiores y los socios salían y decían por favor cuiden a Chicago y cumplan con lo que nos prometieron no les pedimos salir campeones sabemos que Chicago está mal así que la verdad que para nosotros esa es la responsabilidad devolverle ese sentido de pertenencia que tienen que tener los hinchas y hacerles entender que lo primero que podemos hacer los hinchas que somos clase de trabajadora es colaborar con un granito de arena que es ser socio o socia de nuestro club si nosotros logramos eso yo creo que rápidamente pero rápidamente vamos a volver a tener más de 10.000 socios y eso a pesar de que hay una pandemia nosotros vamos a trabajar muy pero muy fuerte tener una campaña de socio muy fuerte porque entendemos que aparte ese es el futuro de los clubes el principal ingreso de los clubes como el nuestro ya no es la televisión sino que son los socios yo creo que esa es la mejor definición yo hoy leía a hinchas de Chicago que decían que estaban muy contentos pero que también además de la esperanza ellos ya no firman cheques en blanco y también está bueno que les pongan una responsabilidad porque bueno lo que se trató de lucurar en la campaña es lo que después verdaderamente les va a dar el valor a lo que ustedes hagan en su actividad dentro ya como oficialismo de la institución Hugo te queremos mandar un abrazo muy grande felicitarte lo mejor para Chicago mañana para una radio colega voy a estar relatando el partido con Chacarita así que si tengo la chance de cruzarte personalmente te voy a dar la felicitación ahí mismo y en forma presencial bueno nos ponemos muy contentos de pensar en un Chicago que como equipo grande no pase las peripecias que ha pasado este último tiempo te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho por este contacto gracias a ustedes y también por por tratar también a Chicago por hablar también la verdad que no nos infla el pecho de orgullo abrazo grande Hugo abrazo grande Hugo Bellón el flamante presidente de Chicago y sinceramente sabido es que Chicho no es de Chicago yo tampoco soy de Chicago reconocemos la grandeza de Chicago como institución del fútbol argentino nosotros porque somos carendones del ascenso lo identificamos con el mismo pero bueno el hinche de Chicago dice nosotros queremos ser de primera pasa en todos los clubes ¿no es cierto? sí pero bueno ojalá esta sea la senda que enderece a Nueva Chicago y si no como muchos socios dijeron nosotros confiamos pero no firmamos cheques en blanco en Twitter traté de poner y expresar todas las frases del presidente de Nueva Chicago quien ganó con el 51,77% de los votos 1.403 personas han votado ayer en las elecciones creo que lo que decía Hugo recién refleja el sentimiento que tienen muchos dirigentes cuando se encuentran con estos clubes tan adormecidos digo siempre yo porque los clubes no mueren ni se caen ni dejan de existir sino que se duermen en el tiempo hay que despertarlos y mucho hablándolo en términos medicinales están en una coma están en coma hace muchos años y se necesita claramente un milagro para poder resucitarlo Agus la actualización del partido en la cancha de Morón y partimos el programa por la mitad telas plásticas miliavaca todo para el tapicero impresiones insumo para cartelería en 17 casi 18 minutos de complemento el Deportivo Morón con gol de Gastón González de penal continúa ganándole 1 a 0 a Tristán Suárez queda 3 puntos de la cima del torneo vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Vos sabés que me acaban de contar que se viene la nueva versión del Nissan Kicks el modo 2021 todavía me acuerdo cuando en el 2017 lanzaron la primera versión la primera sub de la marca que bueno fue uno de los más elegidos por los fanáticos de los autos y es más me dicen que en febrero fue uno de los 10 autos más elegidos el Kicks sigue evolucionando y en mayo viene el 2021 el modo 2021 pero ya desde Nissan comenzaron con la preventa sí muy astutos ellos dijeron pará empecemos con la preventa desde Nissan.com.ar y desde los 42 puntos de venta que tiene el país bueno me cuentan me informan me dicen que la versión la versión entrada de gama arranca desde los 2.150.000 pesos bueno si sos fanático de los autos sos fanático de Nissan sos fanático de la Kicks bueno ya se viene el modo 2021 y comenzaron con la preventa muy astutos los de Nissan UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicio de salud órgano de control de las empresas de medicina prepada 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios si sos apasionado del turf te invitamos a que mires alma de turf por la pantalla de américa esport todos los jueves 15 y 21 horas sacaria ortopedia óptica y fotografía más de 30 años en villalugano que bien que jugó el boys el otro día me dijiste pero vos es que le ganó con mucha autoridad a Ferro o el boy que tenía el déficit del 9 me parece que en Axel Rodríguez lo encontró pero a su vez cuando lo sacó porque el goleador después de haber convertido los dos primeros tantos después de una muy buena tarde de Gastón Díaz cuando el goleador el exombre Olimpo se fue entró al manaque este almanaque que decíamos al manaque González que no está para los 90 que no parecía ensambrado en el equipo y entró en los últimos 20-25 minutos y convirtió y le preguntábamos a Pepe Romero ¿será que al manaque estará para los últimos 20-25 minutos como hombre de refresco fuerte y veloz como son sus características? Esto nos decía el entrenador del boys Nosotros hace dos partidos que González estaba entrando el otro día con Brondi Adoray también entró muy bien este partido hizo un gol así que bueno si nos da esa posibilidad lo vamos a seguir llevando al banco creo que para mí es un buen elemento un buen refuerzo es un un suplente que nos ayuda mucho también si es que tiene que estar de afuera así que bueno yo siempre dije que es un jugador que tiene que adaptarse al fútbol argentino para mí tiene mucho para dar un jugador que me parece que puede dar mucho más y es muy joven todavía como para saber su techo Huecomar distribuidor mayorista de todo tipo de materiales para la construcción ¿cómo te fue en tu estancia en Córdoba? bien la verdad que siempre es lindo viajar ojalá que se termine rápido toda esta locura lo cual indica por lo que se dice y lo que leemos en los medios que no va a pasar esto y que si nos quieren encerrar como se dice que sea pronto ¿no? o sea pronto y corto pero bueno el partido en sí dejó muchas enseñanzas creo que la enseñanza mayor que dejó es que Belgrano va a ser uno de los candidatos gran equipo de de Orfila creo que tiene con qué Belgrano para para pelearlo hoy pensaba y analizaba lo que dejaron estas primeras tres fechas creo que Belgrano junto con Tigre van a dar y mucho que hablar la sorpresa de 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 Santiago del Estero yo lo dije desde que ascendió Güemes más allá de todo lo que se ha dicho sobre el equipo santagueño pero la provincia de Santiago del Estero ha crecido mucho a nivel deportivo y creo que bueno es es un poco del empujón este que hay desde lo político también ahora campeonato bueno van tres fechas y por supuesto que no vamos a elucurar nada a futuro porque es muy reciente pero hay equipos que son de visitante caso Quilmes las dos veces que salió de su casa ganó y en su casa perdió bueno hay equipos cambiantes como recién decía Nacho ¿no? cuál es el verdadero morón de estos tres partidos más allá de todas las críticas que siempre le hacemos al ascenso en cuanto a organización en cuanto qué apasionante que es ¿no? porque enseguida nosotros los fanáticos del ascenso nos olvidamos y nos ponemos a hablar de estas cosas ¿no? de qué equipo te gustó qué equipo no te gustó y dejamos un poco de lado algunas desprolijidades que siguen apareciendo semana tras semana y también mirá lo tengo acá el caso de Mitre Santiago del Estero está segundo en su zona a dos puntos de verano mi partido con Chicago jugó muy bien sí y otros de los que de los que va a dar que hablar son tres fechas no se puede analizar mucho pero bueno son equipos con nombres importantes los que aparecen en las primeras posiciones pero también tenemos el fútbol de la primera división de la liga profesional para decirlo con mayor exactitud y para eso tenemos un especialista que nos va a contar qué sucedió este fin de semana después de este separador ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Feliz cumpleaños, querido Borsita! Pensé que estaba en un restaurante chino mirá me sentí en un restaurante chino yendo a la mesa de fiambres y después a la mesa de viste que uno de los restaurantes chinos va a todas las mesas yo voy a todas juntas y hace un quilombo en el plato mi plato es un popurrí claro viste creo que todos son iguales si yo quiero comer un poquito de todo después terminas comiendo tres platos una locura mezclas ananá con lechón cualquier cosa porque hay que probar la musiquita me sonó a ese feliz cumpleaños me sonó a restaurant chino era para para conmemorar tus para conmemorar tus 35 años en la campaña independiente muchas gracias gracias por bajar un par de azotitas ahí se agradece se agradece un montón bueno un par no tampoco tampoco tanto tampoco tanto pero bueno tampoco tanto pero me bajaste unos añitos así que está muy bien que lo digas con mucha felicidad y por supuesto agradeciéndote que en el día de tu cumpleaños también tengas mucha info para darnos sabes que pasa Fino como siempre uno dice acá no hay cumpleaños no hay no hay nada viste el laburo del periodista es full full todos los días es algo que se complique para algo en particular pero si no es el laburo que nos toca y con gusto lo hacemos la verdad que no es ninguna carga ningún peso algo que te gusta a vos y saludo a Chicho y saludo a August y gracias por un saludo también y a Vicky que está en producción y al amigo operador que no tengo el nombre Gerardo el número uno a Gerardo que me caga pedo porque yo digo che levantame un poquito el retardo un barcucho bajo viste y la verdad que ahí estamos bien tenemos la afección que le gusta más a Finola creo yo claro que sí que es lo mejor y lo peor ¿por dónde arrancamos? ¿Agus? Lo peor ¿por lo peor? para sacarlo rápido a ver Agustina Agustina es la que te dice lo peor que es y tenía dos planes mira una era hacer el amor y después despedirnos y que no nos veamos nunca más bueno nos despedimos primero listo no sé que conviene y yo creo que en ese caso despedirse primero bueno no sé según como te agarre según como te agarre el día bueno vamos a lo peor vamos a lo peor como dijo Agustina lo peor me parece que lo encabeza Arsenal desde los puntos porque la verdad que desde el juego no ha tenido malos rendimientos el equipo de Sergio Rondina del juego Rondina pero ha sacado un punto de 21 entonces está en una situación muy complicada y sobre todo para el año que viene cuando empiecen a correr porque los promedios están corriendo obviamente que los descensos no pero va a estar muy complicado si no levanta un poco la puntería un Arsenal que había hecho un buen torneo el anterior una buena copa el anterior pero que 1 sobre 21 es muy muy poco muy muy poco en ese ítem también volvemos a poner al querido patronato que a diferencia de Arsenal no es que no tiene 1 tiene 0 sobre 21 y la verdad que todavía no le pueden encontrar la vuelta en lo peor también creo yo que lo vamos a meter al colombiano Villa pero por qué lo vamos a poner al colombiano Villa una porque no tuvo un buen partido no fue lo desequilibrante que pudo ser y por otro lado me parece que es muy obvio como remató el penal ¿no? me parece que era muy cantado más allá de que hay una valoración hacia Sosa que tenemos entre lo mejor pero me parece que el penal fue muy anunciado y Boca se podía haber llevado los tres puntos sobre la hora así que me parece que Villa está entre lo peor del fin de semana otra cosa de lo peor es Insaurralde el pisotón que le pegó ayer justamente a Villa fue de expulsión tremendo pido disculpas igual hoy sí, sí pido disculpas pero los botines a Villa le quedaron marcados porque el pisotón es grosero vos decís bueno fue un pisotón involuntario primero lo pisa en el brazo y después lo va a pisar fue tremendo lo de Insaurralde sí, sí fue impactante sí, sí fuerte y en ese ítem lo pongo a Lustó porque Lustó tuvo un arbitraje malo en línea general de Jayer las jugadas decisivas yo creo que le terminan corrando bien el penal es penal ahora dejó pegar y mucho yo tengo la sensación de que Lustó en el entretiempo le avisaron lo que había pasado con Insaurralde que no lo había visto y en el segundo tiempo dejó pegar y mucho hubo patadas de esas de naranja muchas sí, Ruso se quejó de hecho de eso de las tarjetas amarillas Ruso Ruso se quejó en una de las declaraciones que hizo pospartido quejándose sobre el arbitraje y diciendo que faltaron y muchas tarjetas sí, yo creo que se quedó corto igualmente con alguna falta sea alguna de Campuzano aquella Insaurralde que estamos contando me parece que el arbitraje de Lustó siendo para mi gusto un buen árbitro ha sido de lo peorcito del fin de semana vamos a pasar a lo mejor a ver no hay mucho más de lo peor porque si bien hay en juego un par de partidos Atlético Tucumán podría estar pero lo empató el partido con News que está jugando está jugando local Atlético Tucumán está empatando con News uno a uno y también están empatando Huracán y Gimnasia uno a uno en Parque Patricio lo mejor de la semana otra vez lo tenemos que poner a Juliano Valopo el gol que hace de Chilena es extraordinario es un recurso fantástico pero no solo eso la verdad que me parece que estamos asistiendo a un volante que va a ser de lo mejorcito del fútbol argentino y si sigue con este nivel tiene futuro de selección tiene criterio para jugar tiene recursos llega muy bien libre al área hace muy bien esto que se le pide siempre a los volantes el aparecer el no estar el no quedarse estancado cuando viene una jugada sino aparecer por sorpresa y lo hace muy bien y la verdad que es una de las figuras de este campeonato si no es el mejor futbolista del campeonato le pasa pega ahí en el palo vos sabés que si esta sección tuviese puntaje Galopo estaría ganándola seguro ¿no? porque ya es reiterativo esto de los lunes nombrar a Galopo si es verdad es verdad Galopo y el Pulga creo que se llevaron de los mayores reconocimientos de esta sección por otro lado tenemos que meter a Milton Jiménez con el gol de tiro libre de central Córdoba de Santiago del Estero en el minuto 96 la última jugada del partido casi y tuvo una tranquilidad para pegarle a esa pelota y clavarla en un ángulo digo que le da le da un plus por el minuto en que convirtió pero el gol es extraordinario un tiro libre muy bien ejecutado cuarto gol en 7 partidos para Milton Jiménez es el ex hombre de Atlanta claro bueno esto habla de cuántas veces los clubes de primera se tienen que quitar esa esa cuestión de mirar de reojos al fútbol del ascenso y tratar de agudizar un poco más el ojo es otro de los ejemplos que se puso la camiseta de Racing y está haciendo de lo mejorcito todos los partidos Argentino Junior me parece que está entre los mejores de la semana porque el triunfo termina siendo heroico con 9 le expulsaron a los dos delanteros y siguió atacando llegó con mucha gente y dio vuelta un partido increíble de esos históricos que van a quedar en la memoria así que está levantando el equipo de Gabriel Milito y consiguió un triunfo también extraordinario otro de los mejores del fin de semana es el gol de Cartagena de Gode Cruz si vuelazo tremendo es un golón y aparte también hay que rescatarlo porque jugó de visitante con talleres venía de un golpe duro con River Gode Cruz y a Cartagena junto con Gode Cruz me parece que lo podemos meter en lo mejor del fin de semana otra de las cosas que me parece que fueron positivas el fin de semana es la actuación de Racing algunos van a decir que estoy loco pero Racing entendió cómo tenía que jugarle a River después de haberse comido un cachetazo que casi lo deja Knockout y que casi lo deja Pizzi afuera de Racing y terminó rescatando un punto bárbaro que lo mete hasta ahora en zona de clasificación y que lo deja River afuera me parece que entendió cómo jugarle a River algunos pueden decir gusta y la verdad que es bastante feíto te faltaron la publicidad de los micros en los arcos pero entendió cómo jugar y por eso se llevó un punto por otro lado me parece que Sosa ya lo habíamos nombrado por atajar ese penal lo ponemos en lo mejor más allá de que Villa había sido bastante obvio al patearlo San Lorenzo que se vive reinventando y esta fresquita esta fresquita fresquita claro claro porque ganó le ganó a estudiantes le ganó a estudiantes esta tarde noche de visitante dos a cero con goles de de Lubitas Hernández y de Ramírez aprovechó las que tuvo y lo bajó a estudiantes son estudiantes que quedó fuera de la zona de clasificación cuando había tenido un gran arranque y hoy está compartiendo con River la quinta y la sexta posición entonces por eso estudian me parece que lo mejor es San Lorenzo que suma ocho puntos y que todavía va a dar algo de pelea y por último me parece que lo mejor del fin de semana es alguien que se lleva medallas y medallas todos los fines de semana que es Colón de Santa Fe Colón está teniendo un rendimiento 19 sobre 21 es extraordinario ganó 6 empató 1 va invicto es la valla menos goleada del fútbol argentino está teniendo un rendimiento altísimo y el que más hizo también 15 goles es el más goleador es cierto Chicho es el más goleador del campeonato 15 goles a favor 2 en contra más 13 la diferencia la verdad que un un rendimiento extraordinario un par de cositas más la salida hoy del Kun Agüero del City lo anunció tremendo y y me parece que ahora se viene una una de todas las semanas una noticia a ver dónde va a jugar Agüero en Avellaneda imagino que ya empezamos a tirar líneas por todos lados ¿no? si pueden tirar líneas pero sabe lo que pasa tienen que tirar euros más que líneas dicho olvídate que es imposible que venga Agüero yo creo que su continuidad en el fútbol europeo me parece que va a estar cerca de Messi no sé sé de dónde si puede ser en el Barcelona o si puede ser en el PSG o en algún otro lado yo creo que va a estar cerca de Messi ya a esta altura tienen ganas de jugar juntos no lo veo al Kun Agüero volviendo ahora a la Argentina sí quizás dentro de dos años pero no creo que sea el momento para que venga a la Argentina y una más y una más y me parece que esta es como para reflexionar todos absolutamente todos porque Titien Rí lo ubican ¿no? futbolista francés de selección cerró sus redes sociales mirá vos por discriminación porque hay cuentas que hay personas que utilizan sus cuentas para intimidar y acosar y no hay ningún tipo de consecuencia y esto lo vemos muy seguido muy seguido en redes sociales cualquiera dice cualquier barbaridad se esconde atrás de un nick y la verdad que no tiene ninguna sanción después a mí me parece que es una medida si y Gareth Bale se sumó a esto si los futbolistas arrancan una cruzada como para bajar el precio de las redes sociales yo creo que puede haber modificaciones desde lo legal no puede decir cualquiera cualquier cosa no una opinión digo insultos historias de racismo discriminación intimidaciones yo tengo esta frase para cerrar ahora si que a mí me parece que las redes sociales hacen a ver espera porque ahora me olvide la frase digo no hace boludos a los famosos y famosos a los boludos las redes sociales me parece que son ellos y bueno terminan terminan dejando lo peor de cada uno o por lo menos de los tipos que no tienen nada que hacer y lo único que se dedican es a insultar así que esto ha sido todo amigos por hoy a terminar viene el día porcita un abrazo muy grande y gracias como siempre gracias gracias Chicho gracias Chicho gracias Agus beso grande para todos Coacha Argentina fin de semana con el fin de semana no gol a Cristiano Ronaldo que fue anulado en una eliminatoria que no hay bar en Europa pero las eliminatorias sudamericanas si hay bar y las dos clasifican a la misma competencia y parece que eso va a ser discutible ahora y si claro bueno es fácil decirlo por televisión clarísimo como entró la pelota y bueno lo priva a Portugal de una victoria ¿no? de que en una eliminatoria ¿cuánto vale eso? ¿no? mucho más de los tres puntos que obviamente cualquier victoria da bueno sobre todo en ese grupo en el grupo A le contamos a la gente que fue un empate dos a dos entre Portugal y Serbia el resto de los equipos de este grupo son Luxemburgo Azerbaiyán e Irlanda es decir que entre Portugal y Serbia el que sale primero va al Mundial y el que sale segundo va al repechaje así que ese ese punto para Serbia puede valer mucho más que los dos que perdió Portugal habrá que esperar a que transcurran las fechas tal cual después España otro que sufrió bastante en el último minuto con gol de Dani Olmo le ganó dos a uno a Georgia la campeona del mundo Francia venció dos a cero a Kazajistán la goleada de Dinamarca ocho a cero a Moldavia y después el argentino que juega para Armenia Briasco jugó 64 minutos en el triunfo de la selección armenia dos a cero a Islandia bien después por otra parte siempre tengo algún numerito esta vez traje dos lo vale girau a ver y anoto para la quiniela anótelo el doscientos cincuenta y siete o el cuarenta y siete para antes de elegir el número dame una pica para mí pica para todos delibiré de tablas de fiambres quesos y embutidos gano y gano la quiniela mañana y traigo algo el miércoles con qué número ay cuarenta y siete cuarenta y siete el colectivo que va a Chacarita el rojo y blanco una señal capaz del autódromo del imperio claro cuarenta y siete goles que hizo que llega por el momento Ezequiel Ponce en ciento cincuenta y nueve partidos en Europa hoy está cumpliendo veinticuatro años el delantero que está en Esparta de Moscú y supo pasar ya en tan poco tiempo por Granada el Lille y acá de Atenas pero sabés que que Chicho la miró más a la Agustina porque él quería el doscientos él quería el doscientos cincuenta y siete el doscientos cincuenta y siete que es un colectivo de la zona sur sí el doscientos ochenta y dos sí señor pero con este auspicio me cuentas también el doscientos Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados Uruguay quinientos sesenta piso ocho Cava son los doscientos cincuenta y siete goles que lleva Sergio Agüero que recién lo charlaron con Borsa que anunció que se va del Manchester City que lleva trece títulos y que este este año esta temporada puede cerrar con otros cuatro títulos ya que está primero la Premier en la cual ya se cortó con quince puntos de ventaja tiene que jugar el veinticinco de abril la final de la Copa de la Liga contra el Tottenham está en cuartos de final de Champions y en semifinal de EFK así que por ahí estos diecisiete títulos se pueden transformar en hasta diecisiete títulos la verdad que una leyenda contemporánea para nosotros que los logros de él se valorarán a futuro ya que fue contemporánea de Messi y de Cristiano Ronaldo entonces por ahí no no nos damos cuenta de lo que logró en un equipo profe abrazo grande que sigan bien por una semana Zingería Lorenzo Till www.zingerialorenzotill.com y lo presentamos a Diego Pérez en los últimos minutos al aire Dieguito ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tal Chicho? buenas noches ¿cómo estás? mucha información por ahí un saludo a todos ahí en el estudio sí por supuesto vamos a arrancar diciendo que hasta la primera semana de abril se pueden presentar carpetas y todo indica que allá por los últimos días de abril finalmente dará comienzo el torneo de primera D por ahora sigue todo en silencio y sigue el hermetismo Everton ya está autorizado para jugar en el municipal exactamente hoy por la tarde el presidente del club tuvo una reunión con el director del estadio Ciudad de la Plata el señor Enzo Villano y confirmó que tras la presentación de la carpeta fue aceptado el pedido para que justamente Everton sea local en ese estadio ¿Qué más Diego? Bueno pasamos tenemos información de General Vazester que se enfrentó hoy por la mañana a San Miguel en dos amistosos los titulares empataron 0 a 0 los suplentes perdieron 1 a 0 en tanto el equipo que dirige Marcelo Revuelta está a la espera de la reprogramación del amistoso frente a Puerto Nuevo suspendido la semana pasada por el mal tiempo Perfecto ¿Algo más por ahí? Eso es todo Bueno hasta el miércoles gracias como siempre Nos vemos el miércoles gracias Fino también quiero agradecerle a Giovanna Asprea colega y miembro del departamento de empresa de Quilmes y vamos a tener la presencia de algún cronista en Quilmes y bueno la gentileza de ella que se está encargando de que podamos estar ahí el próximo fin de semana Muy bien Quilmes estará jugando con Temperley el día domingo Sí señor partidazo y después va a tener que viajar a Mendoza el cervecero otros de los equipos que quiere dar pelea en esta primera nacional Sí y ayer ganó un partido muy importante ante estudiantes de Río Cuarto que parece ser en estas primeras fechas que no es el mismo estudiante ya en los nombres por supuesto que no pero en el rendimiento tampoco le pasa algo parecido a lo de estudiantes ¿no? donde de ser protagonistas bueno hoy están no digo sufriendo porque van tres fechas pero no están mostrando el mismo rendimiento Hablaba Nacho del rendimiento y del estado de la cancha después de del último anuncio que tenemos te voy a contar qué va a pasar con el estadio de Ciudad de Caseros Corralón Casa Los Mellizos la mejor relación precio-calidad en materiales de construcción y de ferretería el estadio de Ciudad de Caseros se va a resembrar estudiante va a ser probablemente local a partir de la sexta fecha en la cancha del Deportivo Morón lo tengo en el aire a Rocky ¿cómo estás? ¿no está? parece que hay algún problema en la línea está siendo bueno repasamos si te parece el resultado el Deportivo Morón sigue ganándole a Tristán Suárez por 1 a 0 a los 45 minutos cuando se adicionan 4 minutos más en este segundo tiempo triunfazo el Gallo por la mínima no lo tenemos a Rocky finalmente no pero bueno quedará para el miércoles para el miércoles con el nocaut de Palmeta realmente impactante lo del Pugil argentino y muchas cosas más como siempre te completo rápido los estudiantes Morón hace local en la cancha de estudiantes porque también está resembrando su estadio después lo que fue el torneo de la Copa Libertadores Femenino y Estudiantes va a hacer lo mismo dentro de poco el otro día hacíamos una crítica sobre el comportamiento de la gente en las plateas ya hemos hablado de los allegados hay una nota muy buena de Alejandro Wall en tiempo argentino hablando sobre este nuevo mote de los allegados y qué corno hacen tantos dirigentes en una platea algo para destacar este sábado en el Bois la gente de UTEDI con la colaboración de la policía de la ciudad le pedían a la gente y con muy buena predisposición y cortesía no con prepotencia ni mucho menos que guarden distancia de dos plateas entre persona y persona y aquellos que no tenían barbijo los invitaban a que se lo pongan me parece que bueno hay que cuidarse entre todos hay que cuidarse vos lo decías recién estamos en un momento bastante álgido hoy 14.000 casos bueno no viene nada fácil y si tenemos una puertita abierta y podemos darnos estos privilegios y algunos también se lo dan aunque obviamente quizás no se entienda bien qué hacen pero lo tienen bueno por lo menos lo menos que podemos hacer es cuidarnos porque cuidarnos a nosotros también es cuidar al otro antes de cerrar de 75 a 100 personas se ha extendido hace dos semanas o tres semanas atrás el protocolo para los dirigentes para los periodistas por ahora sí igual en todas las categorías a ver si cambiamos con esto bueno Victoria en la producción periodística obviamente Gerardo como siempre en los controles esperando por los movilios por Sergio y por Antonella que están en un merecido descanso chau a bus chau 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 chichó como siempre gracias volvemos el miércoles en esta misma silla que le pertenece a Sergio Movili a partir de las 22 cuando le digamos hola qué tal nosotros somos pasión por el ascenso y algo más tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo